familia tenemos una nueva campaña tenemos nuevos regalos por parte de konami nos siguen sorprendiendo con más y más cosas así que vamos a ver todo lo que nos trae ahora se me ganó su nuevo vídeo de yugioh duel links primero que nada esta campaña es por la celebración del goha rush festival pero no te preocupes no te tienen que gustar los rush duel para poder recibir todos estos premios nada más con hacer lo mismo de siempre iniciar sesión jugar tus duelitos diarios de speed duels vas a conseguir todos los premios que te están dando konami y esta campaña va a estar hasta el día 18 de marzo del 2024 así que queda un montón de tiempo ya sabemos que siempre van a ver como 34 campañas activas de hecho creo que van a ser cuatro campañas siempre activas cuando se vaya una es porque llega otra nueva más entonces muy probablemente en marzo venga otra nueva entonces aquí nos están dando un nuevo arte para el dragón negro de ojos rojos ya teníamos el arte del dark magician el arte de hace mucho tiempo o sea el primer arte de dar magician del manga y ahora tenemos el de red ice ya nada más falta el de blue ice aunque siendo que el de blue ice es el más peyongo pero bueno ahí me dirán en los comentarios que opinan y también nos están regalando la carta leyenda del dragón negro de ojos rojos por supuesto ya tenemos el dark magician que tiene más ataque entonces es como que me no es tan guapo de todas maneras tenemos nuevo soporte en la nueva caja si quieren ver todo lo de la nueva caja links en la descripción ahí hablamos de eso y pues la verdad es que la caja está decente y si te interesa jugar rush duel con red ice si tienes que ir por la caja vale luego tenemos nuevas habilidades dos la misma habilidad para los dos joyce inversión de ojos rojos el cual ya estuvimos probando en directo si quieren ver el directo les dejaré el enlace en la descripción ahí armamos un deck tal vez no lo suba no estoy muy seguro si lo voy a subir o no díganme en los comentarios si quieren que lo suba al final vimos que la habilidad no es tan guapo parece ser que la anterior habilidad de ruleta es mejor pero bueno la habilidad te permite sacar cualquier carta de magia y trampa de los red ice y si tienes un vanilla pues se lo saca de gratis es un más uno pero si no tienes un vanilla nada más controlas un red ice te saca la carta pero tienes que regresar una carta desde la mano vale pero también tenemos el alzamiento del dragón negro que este es para los rojos duel y este más que nada necesitas la otra carta de red ice la cabana en la caja entonces por eso es que digo que es muy importante también nos dan tickets de habilidad también nos dan fundas y tableros por el goja rush la verdad es que eso da un poco igual ya tenemos un chingo de fundas y tableros pero bueno a mira aquí viene que es lo que hace la habilidad y viene que es lo que hace la habilidad de archivo a no mentira nada más te dicen que es lo de la habilidad de archivo porque nada más nos dicen que hace la otra habilidad de speed duel y no la de rush pero bueno ni idea de una vez ya que ya está aquí la habilidad antes de que se me olvide digo aparte de lo que ya les expliqué es que también esta habilidad nos permite hacer una invocación del red ice sin sacrificar pero aparte la restricción de la fusión de ojos rojos no nos preocupa tanto con eso de invocar el red ice porque porque cuando activa la fusión de red ice no te permite invocar nada no pero si puedes colocar entonces la habilidad también te permite voltear un red ice el turno en que lo colocas por lo tanto puedes tener una fusión con la fusión de red ice más un vanilla en el campo gracias a eso y bueno como no viene la verdad de archivo seguramente el seno del futuro ahorita les dirá qué onda gracias en y todo el pasado aquí estamos con la habilidad de rojo él es muy sencillo para poder activar necesitamos tener siete monstruos de nivel 5 mayor en el deck y que sea el turno 2 en adelante y regresar una carta desde la mano al de ya con eso podemos revelar un dragon chic que es la carta que viene una nueva caja por eso es que mencioné que era importante y podemos añadir el red ice que nos están regalando desde el deck o cementerio a la mano luego podemos bajar el ataque a un monstruo boca arriba del oponente en 400 hasta el final del turno los monstruos de nivel 7 defecto no pueden atacar ese turno entonces básicamente no uses monstruos de nivel 7 defecto en este deck porque parece que todos los demás si van a poder atacar y hasta aquí mi reporte joaquín regresamos con el seno del pasado ahora sí nos pasamos a lo que realmente nos importa sellos adicionales por iniciar sesión podemos recibir un sello cada día entonces el primer día nos van a dar 500 gemotas el segundo día un sobre arco iris de duelista legendario como dice duelista legendario inferimos que nada más es una carta del portal de los duelistas que ya están entonces me pero es efectivo así que te agradece luego un ticket sr ur de speed refractivo y luego un ticket sr de ensueño para speed duel uf papu justamente le hablé a mi chat de que ya tenían que empezar a aumentar las recompensas este año en esta temporada entre las campañas importantes eso quiere decir entre la salida del nuevo mundo y el aniversario y que tal vez lo iban a hacer por regalando más sobres pero se fueron por el camino que pues si era lo mejor más tickets de ensueño porque ya este año dieron 5 tickets de ensueño ur ya sabemos que todos los años van a dar 5 tickets ur de ensueño ya es como staple eso pero ahora ya están incrementando los sr antes eran 3 al año ya con este ya sabemos que por lo menos van a ser 4 al año tal vez el siguiente año ya sean 5 al año y obviamente los tickets ur y sr se separan en dos campañas como lo vimos ahorita el ur fue por los 100 duelistas y el sr es por esta campaña y ojito este ticket va a llegar a la misma caja que el ur hasta la caja 46 minicaja y caja grande eso quiere decir hasta la caja de orkus y la de speed royce me aparece pero ya el día que salga el ticket les hubo el videito con mis recomendaciones las mejores cartas que pueden agarrar con él saben cenito su amigo soy y siempre quiero que se gasten bien sus recursos así que ya saben suscríbanse al canal para no pararse de ese vídeo luego de eso tenemos 300 gemas más y luego 200 gemas más para el día 7 después de una semana obtienes 1000 gemas en total y no nada más eso el día creo que jueves jueves y sale la nueva caja lo cual si no te interesa rush duel son otras 500 gemas de agrapa nada más por entrar al juego y listo no tienes que gastar absolutamente nada en rush duel para poder conseguir esas gemas así que perfecto 1500 gemas porque si nada más por existir nada más por vivir pero bueno si quieren un poquito más de gemas también tenemos los sellos aparte de la copa case de rush duel tenemos sellos con 90 gemitas no necesitamos jugar rush duel tampoco podemos jugar speed duels y nos van a dar estas 90 gemitas haciendo un gran total de 1590 gemas aparte de las gemas que vayan a dar cuando salga el evento de rush duel precisamente lo malo es que ahí sí vas a tener que jugar rush duel por lo menos tres duelos al día pero bueno por lo pronto estas gemas se agradecen muchísimo esperemos que konami siga y sigue aumentando las recompensas estoy seguro que sí porque así ha sido la tendencia en los últimos dos tres años como dije los tickets han ido aumentando antes solamente eran tres tickets al año ahora ya son cinco al año y ya empiezan aumentar los de sr pero díganme ustedes qué opinan en los comentarios díganme están tan felices como yo por estas recompensas por mi parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye y